Hola, hola, bienvenidos a CompuFriends OEN Pues esta vez vamos a flachar un celular de modelo SMG530M, ¿vale? Es un Samsung Bien, entonces, primero que todo lo que vamos a hacer Es un Samsung, ¿vale? Primero que todo lo que vamos a hacer es a descargar los drivers Entonces nos vamos a lo que es Samsung QA Yo sé que muchos me siguen, pero entonces vuelvo y recargo Vuelvo y recalco lo de los drivers, ¿vale? Bien, entonces visitamos la primera página, pues de acuerdo a su país, ¿vale? Entonces en mi caso es de Colombia, entonces le damos clic Una vez abierto el enlace, entonces como recuerden que este es el Samsung Galaxy 5 Entonces ustedes vean acá donde dicen Smart Ships y pueden descargar, ¿vale? Porque este Samsung QA es soportado para inferiores al Galaxy S4 y no 3, ¿vale? Entonces cuando son Galaxy S4 superiores descargamos el Smart Ships, ¿vale? Lo descargamos, lo instalamos y una vez instalado debemos reiniciar la computadora, ¿bien? Entonces en mi caso pues no lo descargaré y no lo haré, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos... voy a colocar lo que es la pila Vamos a colocar la pila del Samsung Bien, entonces una vez colocada la pila, entonces ya procedemos Yo les voy a dejar en descripción los enlaces para que puedan descargar lo que es el Odin La página, si ustedes crean que la página no es necesaria, la página es súper fácil, ¿vale? Bien, entonces les dejaré esta roma en descripción para que ustedes la puedan descargar, ¿vale? Bien, entonces una vez descargada le damos a extraer aquí o extraer en carpeta, ¿vale? Como quieran ustedes En mi caso le voy a dar a extraer aquí, ¿vale? Entonces mientras esperamos nosotros, mientras esperamos a que se nos descargue Entonces el procedimiento para este celular Debemos oprimir la tecla menos, el volumen menos de bajar volumen La tecla home, la tecla home, disculpen Y la tecla power que es el de encendido, ¿listo? Los tres al mismo tiempo, ¿vale? Entonces los vamos a oprimir Más o menos así que se vea, ¿vale? Power, volumen menos Y botón home ¿Listo? Los tres al mismo tiempo, ¿vale? Nos saldrá un aviso como este, ¿vale? En el cual le damos volumen arriba U Entonces le damos continuar Con la tecla de volumen más, ¿vale? Volumen más Lo oprimimos una vez Y listo, ya estamos en modo normal, ¿vale? Entonces ya se nos ha descomprimido lo que es la ROM Nos vamos al Odin El Odin también lo tengo que dejar en la descripción, ¿vale? Entonces minimizamos Vamos a minimizar esto Y vamos a abrir lo que es el Odin, ¿vale? Este es el Flash Tool El Odin me parece que lo tengo por acá Vamos a navegar el escritorio Para no tener que quitar la pantallita de mi cámara, ¿vale? Entonces buscamos el Odin Odin En mi caso lo haré con la Odin Versión 3.4, ¿vale? 3.04 Le damos doble clic Vamos a conectar O sea, ya como tenemos los drivers instalados Vamos a mover un poco esto Listo Ahí Vamos a minimizar esta ventanita Como nosotros ya tenemos los drivers instalados Entonces El Odin ya no lo debe reconocer Listo Entonces lo voy a colocar Listo Quiero que vean que ya tengo conectado el La USB Por si al caso, pues Si notan el B que alumbra Entonces esperamos un rato A que nos deteten el celular, ¿vale? La damos reset No nos lo reconoce No me lo ha reconocido de momento Y listo Bien, una vez nos lo ha reconocido Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle clic en PDA No debemos desmarcar estas dos opciones Que yo tengo acá, ¿vale? Entonces le damos un clic a PDA Listo Recuerden que algunas computadoras no lo reconocen A menos de que le den abrir como administrador, ¿vale? Entonces nos vamos acá A datos En mi caso yo lo tengo en datos En mis programas Vamos a buscar lo que es la carpeta Samsung Vamos a buscar el 530M Que es el que nosotros vamos a realizar el flashEO, ¿vale? Recuerden que algunas computadoras no lo cargan así como a mí, ¿vale? O sea, no aviso ni siquiera de que esté cargando, ¿vale? Entonces yo, en mi caso, yo lo voy a arrestar Y se logueará Que ahora no responde Pero igual Él va a pasar, ¿listo? Entonces lo voy a dejar quieto O sea, no debemos mover el El celular, ¿vale? Lo voy a arrestar Y empezará la descarga Y empezará la descarga ¿Listo? La instalación, perdón Recuerden amigos CompuFrance OEN Pues ustedes Si se quieren suscribir Pues lo pueden hacer Inviten compañeros, amigos Al que quiera Que quiera aprender a arreglar celulares Flashar Quitar cuentas Todo lo que quieran Con celulares Computadores Cualquier cosa, ¿vale? Está un poco demorado Pero al igual no pasa nada Porque igual estamos grabando, ¿vale? Entonces Esperamos un poco Si no hay un clic Pues me dirá No responde Pero igual debemos esperar ¿Vale? En mi caso estoy grabando Recuerden No pausaré el video Debido a que Estoy grabando así Instantáneamente, ¿vale? Y bien amigos Ustedes me pueden Comentar en comentarios Me pueden decir Vea, no me sirvió la Flash La ROM no me sirve Soy de tal país Yo subiré la ROM De acuerdo a su país ¿Vale? En mi caso Pues esta ROM Es de Colombia Pues lo pueden descargar Plenamente Y bien Eso es todo Entonces esperamos A que se nos instale Igual la instalación No demora más de 10 minutos Igual es rápido Fácil el proceso Fácil el proceso Ya que yo lo hice De manera Que la ROM Estaba molestando Y pues Tocó Flash Para los que me siguen Pues Alguna vez Pues me pueden comentar Necesito arreglar Tal celular Pero desde que yo Lo tenga disponible Pues lo puedo hacer Y les puedo enseñar Vale Entonces bien Amigos Esperamos a que se nos instale Preguntas Recuerden La ROM Pueden decirme Cualquier inquietud Yo les responderé Con mucho gusto Para eso Estamos acá En el canal Con Pufri en Soben Vale Y bien amigos Pausaré el video Un momento Pues mientras que se hace La instalación Y ya volvemos Vale ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Oye Yo me decía Hay un video Más ruedo ¿Qué es el video? De los que le ponen a ella Se dice que vienen de color Ah Yo le pido de color Yo voy a caer ¿No? Que son más ruedas De De eso ¿Cómo llegas? A los de mil están Pero ya no A los de mil ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bien amigos Ya está por terminar La instalación Así que vamos a esperar Un poco más Igual Él se reiniciará Porque nosotros Le tenemos Marcada la opción ¿Vale? Acá donde dice Auto Reboot ¿Vale? Que es auto reinicio Prácticamente Entonces Vamos amigos Y si tienen una cuenta Por quitar Me lo hacen saber Yo subiré el video ¿Vale amigos? Así que Sigan viendo mis videos Ya que los hago A vida Ya que los hago Sin pausas Ni nada ¿Vale? Bien Se nos reinició El video Se nos reinició El celular Disculpe 12 minutos Y nada Que termina El celular Igual Pues No demora nada Nada más Se demoró 3 minutos 37 segundos ¿Vale? Y bien amigos Después de mucho esperar Pues Prácticamente Yo ya le he quitado La cuenta Desde Antes de hacer esto Entonces Le damos Iniciar Recuerden Que acá Si no tenemos cuenta Prácticamente Le damos Siguiente 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 Y ya Chao Listo Así de fácil Pero le damos Siguiente Pues la idea De este video De mis videos Prácticamente Se trata De De Flashear Quitar Cuentas De Hackear Algo Cualquier cosa ¿Vale? Entonces Yo hago estos pasos Para que vean Que mi ROM Si está sirviendo Si está sirviendo No es una ROM Falsa Como colocan Otros Y Se vean Esta ROM Y esta ROM Le funciona Y no sé qué Y lo dejan En visto uno Y pues En el momento De instalar No le sirve No le sirve Y bien amigos Ahí ya está funcionando La Samsung SMG530M Así que Ustedes pueden Seguir mis pasos Y ya está Totalmente Flasheado Pues Amigos Ustedes pueden Suscribirse A mi canal Si quieren Seguir viendo Mis videos ¿Vale? Y si les he sido Si les he sido De ayuda Pues Dale like A mi video ¿Vale? Dale like Marcan así ¿Vale? Entonces Bien amigos Y hasta la próxima Y en un siguiente Video tutorial ¿Vale? Bye ¿Vale?